¡Feliz, feliz porque estoy en un lugar donde fui feliz y quiero volver a ser feliz en el club, en el club que amo. Estaba en el país, estaba entrenando acá en el país, después se dio un contacto todo muy rápido y el deseo de volver siempre a casa estuvo y se dio la oportunidad. Sí, sí, siempre que me quedaba bien en el horario seguía al club, apoyaba de donde se pueda, como un hincha más, como dije, cuando me tocó irme del club. Mucha entrega, sacrificio, voluntad, nunca negociar la actitud en este club. Difícil a veces cuando las cosas no salían bien, me dolía también a mí como a los que estaban en el club. Y nada, cuando sos un hincha apasionado por el club de tus amores pasan esas cosas. Con la ilusión de siempre de ganar, de volver a ser campeón, de volver a darle la alegría a la gente. Que nos apoyen siempre, que nosotros vamos adentro de la cancha a dejar todo. Y todos juntos obviamente vamos a lograr el objetivo que es ganar el clausura y después pelear todo lo que venga por delante. Gracias. 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 Gracias.